El próximo 14 de septiembre, el Cuerpo de Bomberos en Pérez Celedón se alista para conmemorar el aniversario 203 de nuestra independencia con varias actividades. Muy felices en el mes patrio. Vamos a acompañar lo que es la antorcha nacional, esto en horas de la mañana, como es normal todos los años. Por ahí el sector de La Piedra, hasta el sector de Pacuar más o menos, ahí acompañan las unidades a los estudiantes y acompañamos unos bomberos en una parte del recorrido. También para la tarde tenemos ya un evento que es tradición de nosotros, aproximadamente desde hace tres años, es una carrera de la antorcha. Igualmente sale de la parte del centro, por ahí del BEME y viene a terminar acá la estación de bomberos aquí en Villaligia. Posterior a eso hacemos unas actividades de entonar el himno de Costa Rica y también ya se nos está haciendo tradición un desfile de faroles. Entonces ahí es donde compartimos un poco con la comunidad que nos quieran acompañar, ¿verdad? Entonces traen su farol y tenemos aquí unas actividades para disfrutar este día tan especial. La idea es que personas cercanas a la estación en Villaligia se unan a esta celebración. Sí, esa es la idea, compartir con el barrio aquí, ¿verdad? Todos los vecinos que quieran venir y después de las cinco y media de la tarde, que nos acompañen un ratito para festejar la independencia. Esta tradición se une a la gran oportunidad de las personas de visitar la estación de bomberos y ver de cerca las unidades con las que cuentan. A ellos les ha encantado. Este año la idea es mantenerlo, mantener y compartir un ratito con ellos porque se sienten muy cómodos aquí en la estación cuando nos acompañan. Entonces igual nosotros estamos esperando también que vengan, ¿verdad? Las fiestas patrias se vivirán en el Cuerpo de Bomberos el próximo 14 de septiembre de 2024.